Muy buenos días a esa gente que mola, que lo flipas, saluditos pa' todos, pa' todos los que me veis Que es que cada día sois más y sois la puta polla Bueno, os traigo una aluina y la vamos a abrir por la espalda, ¿vale? Os voy a hacer todos los cortes hasta que tenga todos y bueno, tengáis aquí un tutorial del copón Soy la Wikipedia del puto pescado Bueno, quitamos aletas, quitamos escamas y a la hora de abrir la vamos a abrir por arriba, no por abajo, ¿vale? Es abrir por la espalda Recordemos que es un pez de piscifactoria, ¿vale? Normalmente cuando vais a un super, cuando vais a un stand, es de piscifactoria 6, 7, 8 euros es un precio normal para una aluina de piscifactoria Si se va mucho más allá, seguramente sea salvaje Pero bueno, que lo normal es que veáis una de estas y ya está Entonces es lo que vais a preparar en casa, señores y señoras Bueno, ya, la apoyamos Vamos a meter la puntilla del cuchillo por la nuca E iréis cortando medio centímetro, un centímetro, hacia abajo Cada vez que le hagáis un corte, le iréis ganando medio centímetro, un centímetro al corte Hasta que lleguéis hasta la parte de la tripa Lo complicado de este pez es cortarle la cabeza Una vez que vayáis a cortarle la cabeza, pues mantener el equilibrio del pez Que no se rompa, que no se os abra por abajo, eso es un poco lo complicado Ya lo vais a ver, al final si tenéis un pequeño hacha, un cuchillo más grande de pescadería Es un poco más sencillo, pero bueno, con un cuchillo normal no lo vais a hacer Ni de coña, ¿vale? Y bueno, mientras vamos haciendo los pasos, ¿vale? Ahora vais a ver que voy a abrir la cabecita Esto es el tema que os decía que era complicado Pues eso, esto es un tema curioso sobre las lubinas Y las tienen en criaderos, ¿vale? En criaderos de Grecia, Canarias Bueno, lo que hacen es, en la costa cantábrica, en Santander, por ahí Santabria, bueno, cogen ejemplares muy pequeñitos De lubinas, de doradas, de corvinas Los llevan a las empresas de principatorias Que eso serían como los tatarabuelos, por decirlo así Y ahí empiezan a criarlos Y a hacer una rueda de lubinas, corvinas, tal Es un tema muy curioso Os aconsejo que os metáis en Youtube y veáis vídeos sobre eso Que a mí es una cosa que me gustó mogollón Y nada chicos, ahí ya la tenéis abierta, ¿vale? Hemos quitado la tripa, hemos quitado las agallas Y pues eso ya está listo para hornear Ahí la veis, perfecta Bueno chicos, un placer estar con vosotros otra vez Espero que os haya gustado Una lubina por la espalda Y ahí os dejo el resultado, chicos Si os gusta, un comentario, un like Nos vemos